Si, porque no hay sesión al cierre No, me animo a volar los mapos Aquí se ha visto la taca ¿Esto es grandote que están allá? Si Esto es la taca ¿Pero qué va? ¿Quién no viene a darla? ¿Apuntas? Si, espíritu Vuelvo se Marcha 수� anlamacos Esto ya apenas está firmado Subtítulos por 가지고 Sí, después nadie va a encontro ¿Es verdad? ¿Pod jugar? gr